La hipocresía de los hijos sin gatos. Duela a quien le duela. En la relación con tus padres no tomes en consideración si tus hermanos deciden ayudar o no. Algunos hijos dicen, ¿Pero yo para qué les doy? Si mis hermanos no aportan nada. ¿Yo por qué tengo que aportar entonces? Lo importante en todo esto es que debes saber que darles algo de ti a tus padres sin la necesidad de esperar que los demás aporten, siempre será lo importante. Lo malo es que en esta vida a veces creemos que todo es solo dinero. Cuando se habla de dar algo a tus padres, créeme que lo que realmente ellos esperan es una compañía a su lado, una conversación durante el desayuno, comida o cena. Una ayuda en su hogar. Ver y revisar qué es lo que tu padre o madre necesita. Preguntar qué hace falta. ¿En qué te puedo ayudar? Tomarse un día libre para disfrutar de una amena tarde conversando mientras degustan de un buen café y se deleitan en la compañía de sus adorables nietos. Pero muchos ponen pretextos. Dicen, No tengo dinero. Además, mi papá y mi mamá tienen pensión. No soy su único hijo. ¿Dónde están los demás? Es que no tengo tiempo para verlos. Tengo mucho trabajo. Se me dificulta ir. Es que viven demasiado lejos. Lo absurdo es que cuando los ven en el ataúd, en ese momento muchos hijos ahora sí tienen tiempo. Quieren arreglar las cosas y ordenar los bienes y el dinero. Ahí sí tienen tiempo. Dejan tirado el trabajo y no se les dificulta ir al velorio y al sepelio. Solamente en esa situación sí tienen todo el tiempo del mundo para estar con ellos. Cuando su ser querido ya no les puede ver, oír, sentir, ni abrazar o besar. Recuerda esto. Que con la gratitud que ayudes a tus padres, será la misma que tus hijos lo harán por ti. La manera que hoy los trates, será la misma que recibirás mañana de los tuyos. Por eso, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Gracias. 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 Gracias.